El Tube, Texas ¡Gracias! 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 El Tube, Texas ¡Gracias! 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 Por ese niño yo soñaba Con lograr mis sueños Yo madrugaba Cada día trabajaba Sin importar lo difícil Me superaba Y hoy Mira quien yo soy Le doy gracias a Dios Voy a llenar mi corazón No Me olvido de donde vengo Ni de donde soy Hoy yo grande soy Y sepa donde voy Lágrimas y llanto A saber lo que quería Luchando por mis sueños No me detendría En el proceso fueron muchas Las agonías Pero todo valió la pena Mírame hoy en día Mi mamá ya no trabaja En su casa tranquila Porque le cumple el sueño De jugar en grande liga Me humillaron muchas veces Pero no paré Me provocaron muchas veces Pero no paré Me criticaron muchas veces Pero no paré Ahora el que me decías tú Me dice usted Por eso no paro de soñar De trabajar Porque yo tenía la fe Que algún día lo iba a lograr Ocho años atrás Luchando por mis sueños Por algo que anhelaba Desde pequeño Mientras más trabajaba Más tiempo pasaba Siempre había una piedra En la que trompezaba Pero Desde niño yo soñaba Con lograr mis sueños Yo me alojaba Cada día trabajaba Sin importar lo difícil Me superaba Y Hoy Mira quien yo soy Le doy gracias a Dios Por llenar mi corazón No Me olvido de donde vengo Ni de donde soy Hoy yo grande soy Y sepa donde voy Desde niño yo lo soñé De corte edad yo trabajé Para muchas las que yo pasé Trabajé duro Pero no logré Que Dios bendiga A mi vieja De ser la única Que de verdad Creando mi alma Enferas Viviendo mi propia realidad Acá yo mismo Lloro de emoción Al saber lo que he logrado Con mi dedicación Todo lo que hago Lo hago de corazón Para de que arriba Me llegue la bendición Yo Si yo no pongo Dime quien se pone Si yo no me propongo Dime quien propone En los momentos De las situaciones Si yo no lo pongo Dime quien lo pone Desde niño yo soñaba Por lograr mis sueños Yo madrugaba Cada día trabajaba Sin importar lo difícil Me superaba Y hoy Mira quien yo soy Le doy gracias a Dios Por llenar mi corazón No Me olvido de donde vengo Ni de donde soy Hoy yo grande soy Y sepa donde voy Roar ni robo El felino Jedi es unido perfecto Felino Récords